Lombo, hay uno con la Lombo ahí, aparte de atrás de eso, déjame irme por el otro lado, hay uno que allá, you're in the lead, you're in the lead, you're in the lead, you're falling behind, Tiense, tiense aquí, mira, mira, es que estoy solo también, si no tengo tinchos de acá, vamos a hacer el push, vamos a hacer el push por C, no, pero dale para C, no, pero hace, Ya eso trabaja ahí. Dale para acá para C, porque vas a poner en C lo más seguro. Tienes C, naipeando para acá, cuidado. Mira, mira, mira. Nunca lo vi, hay uno en C. Dime dónde va a estar el pariente por el mismo lado que tú vas, porque... Si, el, 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 el pitch. Mira, mira, mira. Hay otros, están todos en C, están todos pelando la guira ahí en C. Y maté, maté dos, pero... El problema es en T-Shot, en T-Shot. De ello. El problema es en T-Shot, en T-Shot. No maté. Tienes, tu, bienes, ya estamos en C, ya cogimos C de aquí. Todas las armas ogladas Por otro lado. Por otro lado. Todas las armas a la derecha. Por eso me salí. Me jodí. Me quedé solo. Todos ellos hicieron push. Y nos jodieron. Me necesitas hacer la plan C. Toma. Haz tibagin ahora pendango. Te comiste un rocket ahí. Estás haciendo tibagin porque me mató con la plan C. Y se comió un rocket. Mira, mira. Hasta tenía heavy. No me di cuenta. Tibagin hizo... ¡Ay! Pérate que me mataron. No puedo celebrar mucho. Tibagin tú lo haces cuando estoy seguro que no va a haber nadie por ahí. Que todavía vamos a matar. Ya pues. Están pensando que van a hacerla ahora porque... Están atacando. ¡Ah! ...y se comienzan. ¡Ah! Tienes la plana. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 La asistencia... empecé bien. Hay dos snipers en el medio. Dos. Están abajo... No quieren venir para acá. Derecha. Están en la izquierda porque están ellos. Venían dos por ahí pero se fueron a correr. Están abajo, están abajo. No. Izquierda. No. 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 Vino por el medio ¿De ellos? Si No, el que están tirando ahí por ahí Deberían ser de ellos En el medio Mira, mira Maldita sea el puto Nova Mira, el Rebellion haciéndose a Dvigging Y vamos a asesinarlo Porque no soy infeliz En la gestión se tira el Nova Y el Nova le pasó por el lado y ni...